Bueno mi gente, aquí nos encontramos contestando una pregunta que nos han hecho muchas personas y es, ¿cuál es la diferencia entre el paquete bronce, el paquete silver y el paquete gold? La diferencia es que este que están viendo, que es el paquete bronce, viene con un panel solar de 100 watts por lo tanto puedes cargar este generador en su totalidad entre aproximadamente 15 a 17 horas El paquete gold que viene con 5 paneles como estos puede cargar este generador entre 3 a 4 horas y el máximo que son 600 watts, que es la capacidad que aguanta este generador de carga lo va a hacer en aproximadamente 2 a 2.5 horas, esa es la gran diferencia entre estos 3 paquetes Para más información o información sumamente detallada, haz clic en el botón que dice más información si nos estás viendo en Facebook o en cualquier enlace que esté alrededor de este video para poder ayudarte mejor